www.proyectosolidera.com www.proyectosolidera.com Ahí llegó el ingeniero Lagninsky Para Mejada Sandy Discos Juanito en vivo Desde San Juan de Aragón La Máquina ¿Cómo se llama? Mañana Mañana cuando salga el sol Y te acuerdes que yo fui tu amor Que me dejaste solo en el mundo Viviendo la pena de un amor profundo Mañana Para el chocho y el peluchín Mañana cuando salga el sol Y te acuerdes que yo entiendo mi vida Por lo que le existe a mi vida Para Betty Para Pau y Fanny Y su tomador Lo que trae el destino Para Rafita y Rocío de Asquad Desde Apostar con Rumba Latina Para El Pallín ¿Qué qué? Para mi parte Yo te acuerdes que me sigas Y te encuentres un amor Un amor Como chupa la Porfis Como el mío Como nunca habías tenido Como en el tiempo El Cadáver Es mía Y su conciencia Cuando tú eras mía El Pequeño Lenin El Pequeño Lenin El Pequeño Mila Dos meses de nacido Y su papá Marcos Y por ello Y mi sergoyo No será de más Mañana Que quizá mañana Tal pello que haga falta Andale 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 Para el Pampazo Gendria Eloisa Para el Pampazo Y el Chopin Allá para el Vino Zedis 30 Andale Marco Con huevos Quizá mañana Al Petaca De los Sobres de Negro Es el Cremas Mi compadre Capo ¿Cómo sabe que se bañó? ¿Eh? El Kebus ¿Qué tal? El Vialo El Violín Mándamos un saludo Con la voz de huevos Para el Osito El Osito Xerri El Oscar Tubi Chalina Mix El Nofus Pasión Latina Llegó el Rey Al Florito De la Fe Para el Chalío De Tepito El Violín El Violín El Chalamazumo Ingeniero El Chalamazumo Que llegue hasta acá Que llegue hasta acá Para Iván, Chinchuriel Lalo y Daniel Familia Guillermo El Freddy Para mi compadre Conejo De la Martín Carrera Los Pachis Los Roles De la Quinta De Panaderos Para el Chobi Y el Diego Canchola y el Boca Luz Canchola y el Boca Luz Bueno, Simonei Con la voz de huevos Al Capullo Al Capullo de la Nueva Al Salgo Doña Socorro Y Don Javier de Carrera Para el Jovenazo Asaba Ederson De Los Donados De Tranzán Para Mari Martínez Y Nery Los de Callejón Comportamiento En su evento anual Alfredito Alfredito De la Fe En el Violín En el Violín En el Violín Echale Papá Para Cindy Y Los Caneros de Tlaloc La banda Guerrera Para mi compadre En el Onyx Este Violín Para el Gran Azor Ajá Para mi compadre Leo Leo Dale al Bigote En el Violín Para el Tobi Y Manny Cristian Familia Santander Cominas Y Ken De Ciudad Lago Wow La Queca Mañana Chequeca Mañana Mi Tepito No soy ni tu compadre Ni tu hijaos Ni el Bambodero Aunque no me cobren Saludos a Salapensil El Lugo de Santa Julia Y mi compadre El Perro de la Granada Y los del Discusorio Norte Alfredito De La Fe Perro Perro De La Granada Queque Queque ¿Querre? ¿Este Violín? Este famoso Querer De San Juan De Aragón Ese Violín Para Diego 3000 Entre los Reyes La Paz, el Club Nueva Inmensidad Hola Lavi Venga ese violín para Rosa y Tema De San Juan Rosita Queque El Tano Para el Chucky El Torito Y el Panchito Para Pepe y Claudia De La Pantiflán Sale Pepe Ahí Para el Pequeño Uriel y Yael El Saludo Mañana Este es el Cadopi El que se enamora por internet Para Lalo y el Caballo Alfredito Cada pinche sorpresa que te llevas Gana A la hija de las fumarolas Ándale Venga ese violín En el violín Mi niño El Cibobeto Organización Chamacos Para Voz de Huevos El Cibobeto Soy Cibonero De corazón El Cibobeto Mañana Quequeque Mañana Para Susana Y el Chillon Y los de la privada De la Melsen El Cibobeto Para Porfis Daniel Ibero En la Doctora Corazón Que volverás Mañana Así llama la canción Queque Para mi niña Susy Y Sara La doble S Allá en Florida ¿Sí o no? Ambos con el agua Para Susy y Sara Allá en Florida El agua que venden Sabroso Señorita Yesca Allí estoy apoyando a Tejasí La Chaparrita del Sabor Luis y el Mocho Queque El Mocho Colón Estrella Mañana Para Mejada y Celita Y su mamá también Para el loquito Dizacalco Pequenito Quijada Pérez Para Robert Y su carnal De Copán y Jacobo Generales de la salsa ¿Sí? ¡Vavis! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Wow! 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 Vamos a llegar Para mi llamar con el Sibobeto ¿Por qué no permites Que me acercas? Saludos para la famosa Carnita de Leyes Ya tienes la fe que ahora habíamos visto La Carnita de Leyes Saludos para Ana La gente de la colonia Grigón Oriental Allá en la CP Para la familia Flores Y el zorrillo De la zona escolar De Comptepe La entrada de la 7 Para el güey Anol Wally El güey Del sonido Moriquen Del billón De los baños Para mi caro amigo El payasito Capullo Que bueno Pues por acá Nos acompaña Él es Queca Tamalote Saludos para la queca La del tamalote Ay Me están agarrando Las nalgas canal Vamos a tocar este tema Para la gente que le gusta bailar la música cubana Esto también es una complacencia Para mi compadre Mario Alberto Más conocido como DJ Chiquimix Que bueno, para el día de hoy Está trabajando tranquilo, relajadamente Disfrutando de la música de un servidor Esta noche para Sara y Susi Las chicas guapas de Florida Con todo el cariño Para la queca, la del tamalón Vamos a bailar con Selena y Rutinio Ah, sí, ¿cómo chingámonos? Así, sí, sí, no Juanito Esta es Selena y Rutinio La Casa Bellacua ¡Alelo, lai! Para Karen, mi cariño Todo el mundo bailando Esta canción para mi niño lector Señorita Yesca Le lo leí, le lo leí, le lo leí Que le lo leí, le lo leí Oye Quisiera saber si está ¿Te acuerdas, cara? Quisiera saber si está Para el canal de Cazofi Allí en la Casa Bellacua Allí con José Allí con Pepe El que nepo y el Guamá Y esta Y tu hermana Erika La Fuerza Matancera Y la mata a colgar Y mi hermana Erika Y yo descansaba ¡Vámonos! Porque anoche la buscaba Esta noche para Fabricio ¡Ahí va! Y mi niño el Sosne Y llorando Los duele de esta palucha ¡Al ver que no la encontré! ¡Venga este ritmo! A Zábala Marrén De la Martín Carrera Para María Alejandra Andrea y Toña El Cholo Capés Aragón Adán y Juan Lujulias El Serreno Desconocido Para mi niña la bombó Y yo veré una vez más ¡Voma! Y yo veré una vez más Zona que le gustan a mi compadre El Bocaluz A Chobi y al Hielo ¡Ajá! ¡Viene ese güey que se mueve! ¡Ajá! Y el perro Sí, mami Para la queja en la cuera La presa Susy Sara Sandra La chica superponedora La chica superponedora Si ¡Au! ¡Au! Ya saben ¡Ya saben! Y ya no Para los cuatro fantásticos Ese brazo ¡Celina y Buquillo! Para César Bocaluz Y los mapas de Negaria Y llorando la muerte Para el pitugo y el chipote Para el peor de chupa Y pura banda del oriente Jesús Linares Jesús Linares la clave ¡Ajá! ¡Mira qué sabroso! Para Chayito y Marlene de Carrera Y encontrando el hermano Chapotín ¡Club Miami! ¡Alelo Lai! ¡Alelo Lai! ¡Alelo Lai! ¡Buena hermandad simonera! ¡Si va! ¡Mancho! ¡Ahí va! La vaquita y el beso ¿El orejas? ¿Cómo vas al cerro? ¡Ay pinche orejas! ¡Qué bonitas orejas! Así las tienen mil chavos ¡Papá! 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 Para el cóndor y ángu y la pelucita ¡Papá! ¡Para el Dante! ¡Papá! 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 El Magal Chino, el Águilas Pistas La ley poderosa del Callejón Para el Coco y el Gárgola Ámano, Cachorro, Fit y Fito Es el Jimmy, el Instinto Cámara Cibollano Para los Cocos, el Coco y los Siete Vientos de Peñón Celina y Bufidio Para mi compadre Maonis Y su futura esposa Ahí no va, ahí no va Es Angelito de la Guerrera Para la gente de Cantar allí al Gilder Esta noche para Marcos que apenas descansa A la orilla del camino 24 de julio, 16 años de fallecido La parte de su ojo, el Perguín De la Favela Para el largo del caballo, el Giorgio, el Cuero, el Chino y el Pegajoso Para mi la campeona Para el Chavita de la Gradista Aquilito de Iztapalapa Un sonido solitario ¿Y los qué? Y los sucarreyes Que canción me da de Dios cada que escuchamos estas rolas Nos acordamos de esta bonita época de oro Estamos ya poco a poquito pasándonos a retirar y agradeciendo la participación de toda la gente Y bueno Estuvieron bailando Estuvieron disfrutando de este baile A nombre de la organización de Callejón Muchas gracias por su presencia Para la banda de los rollos Y el Carlos de Aír El Polo Iván de las 5 Que ya Y los pananos Aquí que Abro rápidamente porque el tiempo se nos está acabando Estamos esperando a mi combate En Gárgola que venga a cabina Para que se reporte de este lado de la cabina Ok Vamos a tocar este tema rápidamente Se lo voy a dedicar a todos los amantes de la música sabrosa que estamos haciendo Y tiene una canción que le está dando vuelta a toda la ciudad de México Principalmente a los barrios simoneros Para la gente amante a la música rica del Perú Ahora Vamos a bailar así chiflado el abuelo Dedicado para Bruno y Jair Que como le gusta este tema Con ritmo y con sabor Para Erika Magda Barlet Anitta Ricardo Macumbo de la Cuchilla del Sabor Así Chiflaba el abuelo Abuelo Muevete Luego chiflas El abuelo y su compadre Oye 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 que sabor Oye que sabor Hasta para la familia Hasta para la familia Yesca Un saludo Don Javier Doña Socorro El lector Jovenazo Yesca Señorita Yesca Así chiflaba el abuelo Así chiflaba el abuelo Oye como dice Para el trombo y el chapón El amiga Tere Y todos los cobras Andale Esa canción para el Chupi Para el Che Manolo Aldair Sin momento Ángel Chamaco de la Asunción Andale papi Así chiflaba el choche Y sigue chiflando el canal Allá para el chayal de sueño latino Pinche viejo borracho Para toda la mano de jacalanda Calgos preso del Pernesas Y los disturbios del Alegollao Aranel Llanos Ortega de Benzabel Y compadre Tachuelas Vámonos Vámonos un saludo con la voz de ardilla Para Panchito Disturbio Eso A Samara Rayo Y el gallina Pura buena rola Este canal Crevas Y la familia Ferreira Para la bandota de la unidad latín Con el camarón Y su esposa Pamela De acá si nos vamos Compiche Ay carajo Dije con pinche Ay pinche Magdalbertos Estás cabrón Venga la guitarra Ya está muerto el abuelo Para Betty la guapa Betty la guapa Para el Simoñán Un saludo Ayúdame Pásame fue Que que Para Margarita De Ciudad del Infierno San Juanico Sino Pachero Y el Fabián Caminay Caminay Por favor Magin La mañanita Para su compañero Betty Que cumple un año más No digas cuántos Porque está bien joven Paola Pani Y el yoga Pa Así que flama el abuelo Vámonos Para vivir el celita Una ciruguita Buena guitarrita Buena guitarrita Para Chalío Están agarrando La targa Cuídemela ¿Cuál les digo? La La banda de la noven Los pocos pero locos Y ahí Si La que le gusta Al conejo De la Martín Carrera Hoy viene conejo Para mi compad Soni El perro Para el pañales Esta canción Le gusta Al mascota De los piñas Para mi compad El negro De los destructores El monturo Para Juanito Quijada Pérez Posadas Y Miguelito Mi compad Jacobo Sonido Sibani Y sus generales Díganme sus generales Para mi niña Y ven Anda y ven Anda y ven Este tonito Por esta cargo Puro Sibonet Ya está muerto El abuelo Venga Para mi caba La pocalucita Y mi compad Y mi compad El bocaluz Dale ¿Qué sabes? Dale Que le gustan A Juan Lujuria Por ese Sibonero Por esas Peruanitas Del mayín Ya se ha muerto El abuelo Ya se ha muerto Mi abuelo Ay, ay, ay Se ha muerto Mi abuelo El comando Mazato La mano De San Juanejo De Pablo En su canal El chiquilín El chino De la 425 Ana Mario En carritos Allá en agrícola oriental Así chiflaba el abuelo Saludos desde Ceres A la Melisa La hija de la queca Va A con Andilla Por favor A la Melisa Ay Y su mamá también Ya no es peda A la Melisa El chiquilín Échale, Juliín Mi niña la bombó Así chiflaba el abuelo Hasta para el vuelo El sonido de Morique Peñón de los baños Los hijos del diablo Del capal y el buco El poncho en ejido El culo y guacán Ahí va Venga la guitarra Venga la guitarra Ya se ha muerto El abuelo Venga Para Coco Chuy Calder 700 peruanos De coraza Con el mañín A huevo Porque pobre Deja de ser Solidero Nunca lo voy a hacer Chibonero de Carosol El quinto y la chila De la juzgo El chibon sabino Venga Que se ha muerto Mi abuelo Ay, ay, ay Que se ha muerto Mi abuelo Ay, ay, ay Tomando mazato Ahí está Para los luces Y el titino Entre bello y el pucho El cholo De la campesa Aragón Último cachito Esta es la recta final Para el trivi El pancha Saleí Del pano De la ascensión Para el chuki Para el manga El chino Las años Las vistas Millón de los años Para Cid Los guerreros De Tlero Toda la banda Guerrera Para Ana Y Xero Es el chalío De Tepito Eres tú Chalío Oye como dice Ajá Así chiflaba La abuelo Para Fabricio Pinillo es doce Pepe y Claudia De la party Oye Sí Ya se va Para el chapotín Donde quiera que estés De Marlene y Chayito Ay 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 mi chepiojito Ya se ha muerto el abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay De tanto torrezo Ay, ay, ay Toma tanto Para Juan, Tinti, Noé Toma tanto Y Sibokinukis por siempre Hasta el famoso Hola Los nudos de la pastora ¿Qué? Las chuecas Hasta regalos a las chuecas Para Juan y Pati El mundo Con amor Ay, ay, ay Qué bonita canción Así Ahora vamos casi Estamos en la recta final Para la Miranda Para la Porfi Manoa Esta canción Para el Enzo al Sobre Y el Edgar Brandon y el Cujito De Alexander Para Lucero Con amor Del Puma Nos damos Gracias Jóvenes María Para allí Por favor Un saludo Para Adriana Y María José Ya tiene Yair Dale Juanito Te te pido Para Chayel López Sueño Latino De Colosol Para Para toda la banda De San Juan de Aragón Vaines Todas las localizaciones De sus bailes Quisiera Departes de los Tonys A la luna Y a las estrellas Ahí Y si el viento Te rega Un reño Que pueda encontrar Yo quisiera No perderte Para todos los Tonys Para Armando Es su madero Yo te pido Hasta para el cinco estrellas Que tú vuelvas Para Fanny Y Dante A mi lado ¿Qué pasó? Guido 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 Y Bancino Hasta el norte Guido Es el chupa Guido Guido De parte De Sumare ¿Por qué Sumare? Guido Guido Abuelo Para aquí San de Huevo Eddie Del San Marri Padre Coco En los duros Del local Guido 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 Y no sé qué más Y no sé qué más Y nunca Vuelve a mí Esta piedra de la güera Otra vez Para Paola Yerrici No con chanteras Para mi niño No ve Juan y Titino ¿Eso? Para David Para David David Sí Y Nacheli El tres Esto se está acabando Muñecos Para Brato Y el abril Ana y el periquete De la favela Para el pollo Gaby San Ángel Sonido Latino De Paraguay Para Chupis El Che Manolo Aldair Sibomento Y Ángel Bruto Yair Chabaco De la sesión Soy cibonero De corazón Para Antonito Veracruz Isaacalco Mario Alberto Esa canción Para el Pocoyo Y el Memito ¿Cómo no? ¡Wow! Otro cachito Para Gaby De Cultura Tilla Milen Mi niña La Chiguié Para Javier Romero Que es un güey Medio culero Sonido Fuerza Matancera Le falta de José La Chica Lázara Yair Para ver El micoparo El pocho ¡Ay, no! Oye, ¿cómo dice? Vámonos de la casa Para mi amiga Laura Échale mierda Para Lalo Y Leslie Para mi compadre Alejandro Bamboleo Y mi compadre Eli Aranchillo Aranchillo Carlos Carlos Deri Edgar Molero Y el Cuco Para Betty La Guapa Para los pelados Detrás Vamos a bailar En orejas de la salsa Manos de la cumbia peruana Vuelve, vuelve a mí 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 Oye, mira por la noche mamacita Vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve a mí Yo siempre te miento Saludos para la señora Sonia El Beto, el Chobis Anissa Villarreal Daniel Soto Y mi compadre Los Ludos y Juntaca La hermandad simonera El Bonays y el Pañales Soy simonero de corazón Venga C3 Venga C3 Para el Barzón y el San Aliente De la 425 Jamaica Para Cabo, Pepín El Pollo El Chon De la Quinta Calle Y el Periquí Pura Calle Caliente Pura Quinta Calle Vámonos Ya nos vamos Para mi compadre Nelly Y las Cuidas de Piro ¿Qué qué? Para Choche Andá borracho otra vez Para mi compadre Nelly Ya no chupo corona Luego se me mandó la voz Por Dios Ya sabes que yo no chupo corona Pura indio Ya nos vamos Para aprovechar